Estoy segurísimo que aquí la van a pegar, mira Cracks, bienvenidos otra vez a la cancha Aquí estamos todo, el equipo Wrestling, Marifer, Fer Y tenemos invitada especial, Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Nicole, presentate un poco para los cracks que no te conozcan Soy Nicole Pérez, juego en Chivas Femenil También en selección A divertirnos un rato, acuérdense que nosotros Somos cracks de nombre, nos gusta la información Pero también de repente venir aquí a la cancha a hacer cosas Algo distinto A motivarnos, a intentar mejorar cada día Vamos a hacer un boliche con los pies Y cada quien tendrá Se alcanza a aparecer ahí atrás, están los pinos, están los conos Cada quien tendrá dos disparos Y veamos quién puede tumbar más pinos El ganador tiene un regalo Especial para ustedes Y el perdedor también Para que los vean, están firmados por un equipo de fútbol Profesional aquí en México, aprécienlos Están bien, o sea, el que haga Más puntos de nosotros, se los va a dar A sus seguidores en redes sociales Los va a sortear entre los seguidores Y el que haga menos puntos Digamos que como castigo También va a sortear algo No sabemos qué Pero para que estén atentos en las redes sociales Así que manden buenas vibras Y van a estar aquí abajo Y pues hay que comenzar Podríamos hacer retos de escorpiones Chilenas Pero quisimos hacer algo sencillo Para que no vean No vamos a resultar lastimados No laughed Son las cosas así Sama Chilenas No No Uno, dos, tres, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, 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 icemos ¡Ay, ay, ay! ¡Voy ganando! ¡Gracias, Mico! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vamos a ver! Bueno, a ver, déjale el rojo. Sí. No, me dije que es no todo así, ¿no? Sí, no, pues. Y... Conteo oficial. ¿Conteo oficial? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete puntos. Siete puntos. Cuidado con el que va con mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al parecer tenemos un ganador. ¿Listo oficial? ¡Leslie diez! Ahí está. Fer, ocho, Nicole, seis. Yo, dos. Este... Fer, siete y Manu, cinco. Entonces, pues, el ganador. Vamos a sortearnos a sortear los zapatos. Pues, cracks, ahí terminó este reto. La verdad, yo me arrepiento de lo que dije de las chilenas y escorpiones y todo. La verdad, estuvo de verdad más complicado de lo que parecía. Bien, dijo Fer. Nos recuerda a aquellos juegos de la feria que ponen las cosas así como en pirámide. Y dices, ah, está bien fácil y... Y no, 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 no. Y no, 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 no. Vayan al perfil de Instagram de Leslie. Ahí les va a dar un regalo. Y al perfil de Instagram de Fer. Para que vean. Para que vean cómo ganarse estos zapatos. Voy a hacer una foto y van a venir ahí. Y acuérdense de seguir a Nicole en redes sociales. ¿Cuáles son, Nicole? Nicole.pj en Instagram. Bueno, cracks, recuerden seguirnos en el canal. Acuérdense que todos los días hay noticias. De hecho, más al rato va a estar... Los números no engañan. Todo el repaso de las vías europeas. Y de todo lo que pasó en el día. Y, pues, todos los días videos de noticias. Esta es una pausa que hacemos en la semana para mostrar que nos gusta venir a la cancha. Divertirnos, hacer cosas diferentes. Nomás para salir del estudio un rato. Que nos dé el aire, que nos dé el sol. Nosotros nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Ahí está la máquina. La máquina que recoge los pinos. Ese no es en la comodos, ¿sí? Sí. Cinco. Está raro, ¿no? Aquí está. Cinco, cuatro, tres. En la escalerita. Sí, sí, sí. Ahí está. Aquí más. Aquí más. Gracias.